Sí, buenos días, son las 10 de la mañana Yo me desperté, desayuné, le di de comer a los animales Y hice el examen de matemática Ahora estoy esperando simplemente mis notas Mis notas, que me las debe todas Y estoy editando todos los videos que tengo grabado Para ver si grabo más este día Quiero mostrarles una parte súper cómica No les voy a mostrar el video Pero quiero que oigan el audio Es demasiado cómico A ver, aquí se lo voy a poner Ok, 1, 2, 3 Ahora vamos a agarrar este alineador Por la mora en el barro Yo no sé qué me pasó No sé si dejarlo para que se rían Pero no sé, creo que lo voy a quitar Porque no se ve profesional Pero la verdad que está muy cómico A ver Ahora vamos a agarrar este alineador Moral, mora, marrón Y después como en la... Estoy cocinando mientras edito Y subo videos O sea, no edito Ya edité Mientras subo los videos a YouTube Y después este Voy a... Tengo que ir a Best Buy Porque mis audífonos murieron Se dañaron Así que tengo que ir a buscar otros Y creo que les voy a empezar a pagar el seguro Porque de verdad que Eso a mí siempre se me ha dañado súper rápido Y aquí están las facturas Y los registros de Monty Como Monty no salen Salen porque fallaron El veterinario Entonces sí, voy a cocinar Y... Después este... Voy a ir a Best Buy Y voy a seguir montando videos de esas delineador Lo que hago es como picar los aliños Bueno Que si los ajos Esto no En las cebollas ya las compro así picados Porque rinde más O a mí me rinde más Y estos pimentones Que son súper ricos Son como ajisitos Bueno, no pican pues Son así chiquititos Entonces me parecen súper chévere Siempre le pongo como Cuatro Pero creo que estas le voy a poner como seis Porque son así como súper pequeñitos Entonces Sí, voy a hacer eso Y todo esto lo trituro así En esta maquinita Con esto, con los ajos Y se hace como una pasta Y eso se lo echo Voy a hacer pausa Así que sí Me voy a poner Así Todavía me queda Queda súper Así que voy a hacer eso Se ve El pavo Vamos a ponerle un poquito más de fuego Y después lo bajo Como para que empiece a calentarse Está todavía congelado Así que bueno Pero así más o menos se ve Con los aliños Como les dije Vamos a Best Buy Y después vamos a hacer un tratamiento En el pelo Que compré unas mascarillas O unos acondicionadores Para Me están quedando bien bonitos Los aportamientos Bien bonitos Y ya están vendiendo Tengo ganas de ir a ver Un apartamento de esos A ver qué tal A ver si son mejor que los míos Pero solo por ver Porque adoro mi apartamento nuevo Pero estos son Sunrise Estos no son luxury Pero Voy a desviar por mis audífonos Y ya me voy a ganar un premio En esta tienda Definitivamente O sea Todos los de diciembre Arraso Con esta tienda También tengo ganas De ir a Walmart Por unas cosas Que me pidió mi abuela Para salir de eso Así que vamos a ver Y tengo que echar gaso Así que creo que Primero voy a echar gasolina No, no Se prendió sola Son las peor cosas Que te pueden pasar En Estados Unidos No sé si ustedes han oído Si no son de aquí Obviamente La cosa con la gasolina Yo pongo mi tarjeta Y voy a echar gasolina Como les dije Y se estaba botando O sea No estaba metiéndose En mi tanque Se estaba botando Y no sé Como que se está botando El oro Tomine Está en el piso Y el tipo Solo echó un dólar Y el tipo Me dijo No, cámbiate Cámbiate Antes que O sea Menos mal que me di cuenta Porque Tú te imaginas Que lo hubiera dejado Y no hubiera ido La torta O sea Hubiera sido 23 dólares Cero gasolina En mi tanque Me cambié Y Ya Este ¿Cómo es que se llama? Ya Y como había echado Un poquito La gasolina Hizo como Cuando la saqué Hizo Y yo Y tuve que limpiar El carro Porque saben Que si cae gasolina Eso se mancha Entonces Qué desastre Echar gasolina En esa bomba Por eso A mí me gusta Echar en Sam's Club Siempre Me ha gustado Echar ahí Debería Además Solo echan Los socios Los que tienen La tarjeta Que pagan por ella No echa todo el mundo Y hay seguridad Que vigilan Las máquinas Y eso Entonces Es así Como que Yo prefiero Echar en Sam's Club Pero bueno Esta estaba barata Estaba en la vía Y creo que No voy a echar Más aquí De verdad Que ya me pasaban demasiadas cosas Con ellos Ahí En esa misma bomba Porque gracias A esa bomba Yo autobloqueé Mi tarjeta Pero A eso es lo que La tarjeta Yo No Pero bueno Llegamos en camino Best Buy Y nos vemos allá Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Qué diosito... Es mental! Muy frío... Muy frío!! ¡Vemos aordenar la canta! No vaya, vamos a sacar la canta! Supongo que Scriptures isonne Aunque el frío vuelve oficialmente el lunes La certeza está bien la segunda vez en el río tú tienes el tiempo que es creepy que maneras sigo montando videos para estar en mi canal de inglés pero bueno tomo casi todo el día porque no puedo decir todo el día y que forma de cerrar la noche con este video tan chévere esta persona tan bonita un beso mis cuchis hermosos y nos vemos hasta mañana bye bye